Y creando éxitos con mente positiva Llegando siempre a tu corazón Porque tenía que ser tu platita del amor Magali Si ella me voy de tu lado, si ella me voy de tu vida No es porque yo ya no te quiera, o tal vez tenga otro cariño Te pido que nos separemos, porque tú eres el otro vino Te deseo la felicidad, aunque no sea a mi lado Aunque no sea tu hondo, pero siempre te recuerdo Por más que te ame me alejaré, aunque yo sufra olvídame Porque nunca estaremos juntos, porque tú ya vienes todo y nada No me culpes ni te culpo, no te arrepientes de nuestro amor Como olvídate mi gran amor, todo, todo me recuerda a ti Aún yo sin tema de hacer, siempre con ustedes Y esos amores prohibidos, arriba las manos Otro sentimiento más, para todos ustedes ¿Y dónde están los enamorados que sufren por un amor? Te doy las gracias por tu amor, por quererme y cuidarme siempre En las tristazas de alegría, siempre estuviste conmigo Perdóname si yo te fallo, perdóname si no comprendí Yo me hacía la robada, soy consciente de mis errores Sin miedo a nada me querías, sin condiciones yo te amaba Pero es un amor imposible, nuestras vidas son diferentes Siempre serás tu mi gran amor, nunca te cambiaré por nada En mi corazón tú vivirás, nadie ocupará tu lugar Este es donde estén, siempre te llevaré en mi corazón Porque tú eres la razón de mi vida Písale fuerte, sus teclados, con tequila, nunca Písale fuerte, sus teclados, con tequila, nunca